La inteligencia artificial sí podría sustituir al profesor, sobre todo a los profesores que solamente se dedican a comunicar. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Silvana Valareso, estamos en la segunda edición del Innova Edu y en esta oportunidad, en esta segunda edición, vamos a hablar de la inteligencia artificial en la educación. Y en nuestro primer episodio nos va a acompañar el profesor, doctor y además amigo de la casa, de las comunidades, Daniel Flores Bueno. Gracias, Daniel, por aceptar esta participación en este podcast y venir a compartir todos estos temas apasionantes que venimos trabajando. Un gusto. Entonces, ¿cómo empezamos con este tema de la IA? Un poco quería introducir que salíamos de una pandemia donde en el tema educación nos vimos totalmente impactados, nos llevó al mundo virtual y nos encontramos ya casi terminando la pandemia con unos resultados donde incluso veíamos que algunas generaciones, algunos chicos no habían logrado el aprendizaje esperado por los problemas de infraestructura o lo que fuera. Saliendo de la pandemia, cuando estamos regresando a esta normalidad donde creemos que ya finalmente regresamos a nuestras aulas, aparece el chat GPT, la IA, como dicen. Y este chat GPT, ¿qué nos está forzando? Nos está forzando a repensar la manera como enseñamos y aprendemos porque ¿qué pasa ahora? Nuestros estudiantes piden al chat GPT que les haga la tarea y nuestros profesores estamos ahí a la par de esto y hasta incluso ya se está diciendo que ahora van a hacer esta herramienta con todas sus nuevas funcionalidades que ahora seguro Daniel nos lo cuenta. Este, hasta es más empático, tiene paciencia, no se cansa, no se aburre, no sé. Acá justo Daniel nos traía este tema, ¿deberían los robots sustituir al profesor? Acá este basado en un libro de Neil Selving nos va a contar Daniel, cuéntanos Daniel, con todo este boom, ya lo amable que es el chat GPT, ¿deberían realmente los robots sustituirnos? Sí, fíjate Silvana, cuando comenzaste a hablar sobre este tema y de hecho la invitación a este podcast, una de las cosas que yo pensaba estaba en relación al lanzamiento del chat GPT 4O o OVNI, ¿no? Que de hecho a muchos de nosotros nos ha sorprendido por estas capacidades que tiene, ¿no? Cero latencia, la capacidad de leer nuestras emociones y de pronto darnos valor o consolarnos. Entonces, la pregunta que yo me hacía era, con estas capacidades que tiene esta nueva generación, los profesores serán sustituidos por la inteligencia artificial y de hecho me acordé de un libro del año 2019 de Neil Selving que lleva el título que tú acabas de mencionar, ¿no? Y precisamente eso era un poco lo que quería conversar contigo y discutir. De hecho, una de las ideas que a mí me parecía interesante en este libro tenía que ver con el tema de la automatización, es decir, por qué la inteligencia artificial está entrando cada vez con pasos más agigantados a los espacios educativos, básicamente por la velocidad que tiene y por la capacidad ahora de leer emociones, ¿no? Entonces, creo que has lanzado la pregunta, ¿deberían los robots sustituir al profesorado? La respuesta en corto es no, pero hay un pero del tamaño del Emparester que podríamos discutir ahora. Bueno, muy bien. Entonces, aquí nuestro autor, cuando nos empuja, deberían realmente, pero sí podrían quizás, ¿no? Nos descuidamos y ya nos reemplazan. Así es, así es. Por eso había puesto mi pantalla en la sala de profesores de UPC que decía, si no vienes, ven que te pueden reemplazar. Entonces, y en tu experiencia docente, Daniel, ¿cómo esto está impactando? Sé que venimos trabajando varios proyectos y quería que Daniel nos comparta cómo estamos desde el rol docente. ¿Estás viendo algún proyecto? ¿Cómo está cambiando? ¿Qué estás haciendo para que no te reemplace el tipo? Es una buena pregunta. De hecho, he encontrado que hay, como en todas las tecnologías, personas que rápidamente empiezan a utilizar la tecnología, los early adopters, como también personas que se resisten a la tecnología. De hecho, lo hemos visto, por ejemplo, en algunos cursos en donde estamos empezando a utilizar inteligencia artificial, ¿no? Ahora, lo que sí queda claro es precisamente una de las ideas centrales de Neil Selwyn, ¿no? Que tiene que ver con el tema de qué cosa es un buen profesor o qué cosa es un proceso de aprendizaje eficiente, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros creemos es que justo a propósito del debería, inteligencia artificial sí podría sustituir al profesor, sobre todo a los profesores que solamente se dedican a comunicar y no precisamente a lo que hace un buen profesor, que en este caso es ayudar a experimentar a los estudiantes en el área del conocimiento que le enseña, ayudar a explorar el conocimiento y sobre todo que el estudiante descubra, ¿no? Entonces, ese es un reto que implica no solamente conocer, sino además tener pedagogía. Ahora, ¿la inteligencia artificial puede tener esas características de conocer y pedagogía? Probablemente sí. Y ahí viene la segunda idea que también la rescato del libro, ¿no? Que es, la inteligencia artificial nos puede enseñar, pero no necesariamente el aprendizaje se limita al conocimiento. El aprendizaje tiene que ver con el desarrollo del ser humano. Entonces, cuando hablamos del desarrollo, hablamos de profesores que han marcado nuestra vida. Incluso tú me contabas una profesora. Creo que todos tenemos profesores. Exacto. Entonces, no es lo mismo desarrollar la mente que desarrollar el corazón, que desarrollar el alma del estudiante. Cuando tienes un profesor que te inspira, cuando tienes un profesor que te hace descubrir cosas, cuando tienes un profesor que te escucha, cuando tienes un profesor que crea un vínculo de soporte, pues ahí estamos viendo que la inteligencia artificial no llega. En ese sentido, creo que puede ayudar como asistente, pero no debería reemplazar completamente al profesor. Por ahí, ¿nos puedes compartir alguna experiencia que estás aplicando, que están trabajando? Bueno, estamos trabajando ahorita en una investigación con el área del lenguaje, que está relacionada al aprendizaje adaptativo. Entonces, hemos integrado en la plataforma de Blackboard PROMs creados por los profesores que le permitan a los estudiantes comenzar a ejercitarse en la redacción. Y de hecho, estos PROMs han sido probados no en una, sino en varias inteligencias. Comenzamos con GPT, ChatGPT, luego con Cloud, luego con Gemini, luego con TextCortex. Estuvimos explorando varias, con Copilot. Ahora, lo que hemos descubierto es que, bueno, GPT en la versión 4.0 está bastante interesante, pero el reto es que el PROM o instrucción que le pone el profesor no sea solamente el único insumo. El reto es que el alumno también escriba sus propios PROMs. Y eso es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que ya hay alumnos que están escribiendo sus propios PROMs para entrenar sus capacidades de redacción. Entonces, a mí me hace recordar un poco lo que decía Rose Lukin, que es una investigadora que, dicho sea paso, estuvo en el Congreso de Innovación Educativa del TEC de Monterrey. Y ella decía, hay dos caminos con la inteligencia artificial. Uno, que te haga tu trabajo, con lo cual tu cerebro no se va a desarrollar. Y el otro es que sea tu entrenador, que te entrene. Y obviamente ese va a llegar a mejores que te desarrolles. Sí, justo yo estaba viendo unos videos que te comentaba en TEDx respecto a la IA y cómo esto está impactando en la educación. Y justo uno de estos speakers comentaba que si no aprendemos a utilizar correctamente estas herramientas y si no enseñamos a nuestros estudiantes y futuros profesionales a traer a este proceso, nos estamos perdiendo la oportunidad de aprender y eso es algo que no deberíamos perder. O sea, tenemos que traer a los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera adecuada y justamente de nosotros depende, ¿no? Nosotros somos los que vamos a decidir cómo lo involucramos. Es más, en nuestra vida cotidiana, porque no solo, en mi caso, no solo lo uso para mis temas académicos, sino también para mi vida cotidiana. Que aumenta la productividad, ¿no? Aumenta la productividad y también veíamos encuestas que hablábamos que veía una encuesta que 55% de estudiantes entre 16 y 25 años utilizaban la inteligencia artificial para que les hagan las tareas y un 12% no estaba seguro si esto era bueno o malo. O sea, ni siquiera con todos estos cambios que tenemos ahora, algunos estudiantes no saben si usar esto es bueno, es ético o no. Y ahí está nuestro rol desde las universidades, nuestro rol de docentes de enseñar a usar adecuadamente. Y de hecho eso da pie al tema que estábamos conversando previo a la entrevista, que era el tema de la alfabetización en el uso de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ¿a quiénes tienes que capacitar? Nos tenemos que capacitar los profesores y los estudiantes porque definitivamente esta es una tecnología que está emergente, que está entrando muy fuerte y que si no, si nos cerramos los ojos y nosotros hacemos como que no existiera, pues nuestros estudiantes van a tener un mal uso, van a creer que de lo que se trata es simplemente copiar y pegar, ¿no? Cuando en realidad no se trata de eso, ¿no? Sí, entonces ahí estamos con un enorme reto desde las instituciones educativas. Daniel, y recordaba este ejemplo del curso este que estábamos trabajando de investigación. ¿Lo puedes comentar? ¿Cómo lo vienes introduciendo? Sí, bueno, de hecho hemos hecho un curso para Cursera, que es Haz tu investigación con asistencia a la inteligencia artificial. Y de hecho este curso luego lo he empezado a introducir en varios cursos que dicto, ¿no? Por ejemplo en educación hay un curso que dicto que es Integración de las Tecnologías para el Aprendizaje y hemos empezado a trabajar con los estudiantes en la redacción de textos académicos. Entonces muchos estudiantes hacían un poco lo que tú mencionabas, que eran copiar y pegar y cambiar unas cuantas palabritas. Entonces me decían, profesor, he parafraseado el texto. Y yo le decía, parafrasearnos puedes cambiar tres palabras, ¿no? Y ahí hemos empezado a entender que de lo que se trata es que el estudiante lleva a cabo funciones cognitivas mucho más altas, como por ejemplo resumir, como por ejemplo conectar con otros autores, como por ejemplo validar la información que nos da la inteligencia artificial, que no siempre es verdadera, que a veces puede llevar a cabo alucinaciones. Y luego es este texto que lo ha mejorado, que lo ha escrito, que ha citado correctamente, pasarlo por la inteligencia artificial para depurar algunos aspectos de estilo, que de repente puede ser la acentuación o el uso de la puntuación. Y de hecho ha ido mejorando, ¿no? Entonces esa es una primera... Como una práctica, como un profesor que lo tienes ahí, como un experto a quien vas, consultas, y a partir de, a veces de que hablas con uno y otro, vas tomando tus propias definiciones. Eso, ahora, ese consultor experto puede ser. Y además que el estudiante tiene que entender que no siempre le va a dar la verdad, ¿no? Exacto. Y ese es otro concepto también que lo hemos trabajado en globalización, ¿no? En globalización hay un reto que se llama el hombre versus la máquina o el ser humano versus la máquina para ser más inclusivo. Y de hecho, lo que le decimos a los estudiantes es, mira, esta es una pregunta que el chat GPT respondió de esta manera. ¿Cómo puedes superar al chat GPT a partir de tus conocimientos previos, tu investigación, tu creatividad, tu razonamiento, tu pensamiento crítico? Porque esas son habilidades que la inteligencia artificial no va a crear. Entonces, si tú no tienes pensamiento crítico, no tienes creatividad, la herramienta solamente es, te va a dar un apoyo, pero no va a ser la tarea por ti, ¿no? Y no debería serlo, ¿no? Porque, de hecho, si vienes a la universidad, vienes precisamente para desarrollar esas capacidades. Claro, ahí el reto es, pues, enseñarles a qué de todo eso tienes que apropiarte o te está contribuyendo, ¿no? Exactamente. Y eso es desarrollar el pensamiento crítico. Es una muy buena herramienta. O sea, yo siempre digo, parte de lo chévere de esta herramienta es que no es perfecta todavía y que nos da pie a que justamente invitemos y enseñemos a nuestros estudiantes lo que hacemos nosotros, a validar lo que te está diciendo. Exactamente. Así es. Esa es la tarea académica. Muy bien. Excelente ejemplo. Y entonces, ¿cómo ves este futuro de esta tecnología en la educación? ¿Va a entrar? Hay algunos países que incluso la han rechazado. Ahorita hay una ley que se está discutiendo en el gobierno peruano. ¿Cómo lo ves? Sí, mira, justo a propósito del futuro, nuevamente, a propósito de la entrevista, estaba leyendo el capítulo 1 de Selwyn, que es un libro que yo lo recomiendo. Una de las cosas que decía Selwyn es que mucho de lo que nosotros podamos responder tiene una carga especulativa. No sabemos qué es lo que va a ocurrir realmente. No tenemos una huele de cristal para saber qué es lo que va a pasar a fin de año. De hecho, creo que lo que sí nos queda claro es que la velocidad con la que está avanzando la inteligencia artificial es cada vez mayor. ¿Quién se va a imaginar que de la versión 4 a la versión 4O iba a haber un salto como el que hoy ya se presentó? Es decir, cero latencia, lectura de emociones. Yo particularmente no sabía de esta empatía. Que te ve. Que además te ve, te oye. Te escucha, habla y además habla casi como Samantha de esta película Herd, donde actúa Joaquin Phoenix, de Spike Jonze. Entonces, ¿cuál es el futuro? No lo sabemos, pero lo que sí nos queda claro es que hay una cosa que es un concepto de Harry Collins, que de hecho se ha pasado que citaba en el libro, que es el concepto de rendición. Nosotros no nos podemos rendir a que la inteligencia artificial nos avasalle, avance y nosotros estemos con los brazos cruzados. Algo tenemos que hacer. Y creo que lo más importante es, como tú dijiste antes de la entrevista, es tratar de entender esta inteligencia, esta tecnología y a partir de ahí, de tratar de entenderla, precisamente, pues empezar a incorporarla, empezar a introducirla en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Excelente. Bueno, acá en nuestras manos está que nosotros nos preocupemos por entender estas capacidades que todos los días nos sorprenden, además, con nuevas funcionalidades. Esto no ha acabado. Nosotros tenemos una comunidad que nos reunimos todos los viernes y siempre me falta agenda porque todas las semanas esto sigue evolucionando y tenemos que, desde nuestro rol de docentes, desde universidades, estar en este constante aprendizaje para entender cómo se está moviendo y para llevar a nuestros estudiantes estas buenas prácticas y que se dé el buen uso, se aproveche, ¿no? Ayude a mejorar nuestros skills profesionales y también el de nuestros estudiantes. Entonces, de nosotros depende. No sé, una última reflexión, Daniel. Sí, tenía dos ideas que quería cerrar muy rápido, ¿no? La primera era, a propósito de esta pregunta, si deberían la inteligencia artificial reemplazar a los profesores. Hay una entrevista o un video en YouTube de John Freddy Vega, que es el CEO de Platzi, que a mí me gustó. Él decía que la inteligencia artificial muchas veces es muy complaciente, entonces siempre se está en fase de, sí puedes, sí hay que hacerlo, está muy bien, lo cual es genial, pero el ser humano a veces pone como reglas claras y a veces la inteligencia artificial no hace eso, ¿no? Es como cuando nuestros padres... El lado humano. Exacto. Es el lado humano que tenemos. Nuestros padres a veces nos han enseñado y a veces nos han enseñado diciéndonos, esto es lo que no se puede hacer y cuando hemos sido chicos no hemos entendido y luego cuando hemos madurado le hemos dado las gracias, ¿no? Entonces, nuevamente, ahí hay un aspecto humano que la inteligencia artificial no va a considerar. Y lo último tiene que ver con una revisión de la literatura de la doctora Hina Juaik, de Arabia Saudita. Justo me hacía recordar lo que tú mencionabas de cómo la inteligencia artificial ha comenzado a ser introducida en los espacios de aprendizaje, ¿no? Estaba en su artículo hablada sobre Stanford, cómo había planteado el uso de estas herramientas, las había regulado. Entonces, es un reto para las instituciones educativas empezar a pensar en regulaciones del uso para que haya un buen uso y cómo había otras instituciones que las habían prohibido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desafío de las instituciones? Yo creo que es no cerrarse los ojos, no prohibirlas, sino más bien entenderlas y a partir de ahí diseñar cómo las introducimos para que puedan sumar en vez de restar. Excelente. Bueno, excelentes reflexiones y solo no perdamos nuestra pedagogía. Por ahí leía unas recomendaciones. Llevemos al aprendizaje auténtico, a las evaluaciones auténticas. No todo es inteligencia artificial. Existe un mundo real con muchas complejidades que tenemos que aprender y a sobrevivir en este mundo y a buscar cada vez más esta vida mejor, este mundo mejor. Así que cerramos con estas reflexiones. Muchas gracias, Daniel. Entonces, no nos van a reemplazar los robots. De nosotros depende. Gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.